Mateo 18, versículo 1 ¿Qué es lo más importante? Edisipa nana acerca a Jesús Y nana apuntrele ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Jesús, ayamón, mucha chiqui Ponele para el meme y dinar ¿Cómo te están asegurando? Escucha vos Edisipa nana acerca a Jesús Y nana apuntrele ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Jesús, ayamón, mucha chiqui Ponele para el meme y dinar ¿Cómo te están asegurando? Si vos solo cambia vos o vida Y vida mañana es mucho chiquito aquí Vos solo no atrienta el reino de Dios Así no está para escribir ¡Gracias! 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 Chiqui, cariñoso, inocente, sincero, limpio y de corazón, dentro del reino de Dios, con mucha chiqui. ¡E mucha! ¡E mucha chiqui! ¡E mucha! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡E mucha! ¡Urpucha chiqui! ¡E mucha! ¡Nan reino de Dios, en luta! ¡E mucha! ¡Patúres lancu de la punta! ¡E mucha! ¡Viva, humilde! ¡E mucha! ¡E mucha! ¡E mucha! ¡E mucha! Cariñoso, inocente, sincero, limpio y de corazón, dentro del reino de Dios, con mucha chiqui. ¡E mucha! 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 ¡Gracias!